Y me enseñaron a entrar por la puerta grande Tranquilo Y sin hacer tanto alarde Si vas a preguntar es mi familia Y los que me decían que tenía que llegar a la cima Hasta arriba Sin dar ni un solo paso atrás Pues los madrastros tendría que aguantar Cuando iba a caer Hubo que me ayudó Los carnales y la clica Pero aún aquí estoy yo Por eso las ideas que están en mi mente Serán de mis vivencias y no de otra gente Usar la experiencia se hizo mi ciencia En mi teoría para seguir de pie en la tierra No espero lo que va a llegar Mi familia me enseñó que lo tengo que encontrar ¡Es mi familia! ¡Muestro respeto! 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 Estoy siendo madurando para ser el mejor Pero no lo hice solo Mi familia me ayudó No me refiero solamente a los de mi hogar Sino también los que en la calle me han de acompañar Porque esta vida loca es de un solo sentido Los otros se hacen luz para alumbrar el camino Y si no es fácil empezar Y si no es fácil empezar Aún será más difícil terminar Y ahora escucha en vez de oír lo que digo no es en vano Solo trato de vivir En esta vida nada es un vicio Solo es lo necesario para estar vivo Aprende un poco Aprende un poco en vez de criticar ¡Muestro respeto! 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 La violencia, el olor del sangra, la valencia del alma, el sangro, el sangro, el sangro, el sangro, el sangro, el sangro. La violencia, el olor del sangro, el sangro, el sangro, el sangro, el sangro, el sangro, el sangro.